Jóvenes, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro seminario de inducción de la coordinación de óptica. Hoy solo tenemos un expositor. Es el doctor Ricardo Ancheita. Él es miembro de la coordinación de óptica. Trabaja para el grupo, bueno, antes se conocían como grupos, hoy líneas de generación de conocimiento de cuántica. Doctor Ancheita, tiene la palabra, por favor. Gracias, muchas gracias, Javier. Entonces, sí ves mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí. ¿Una caja? Exacto, una cavidad. Una cavidad. Perfecto. Entonces, como tengo tiempo libre de la hora, entonces lo que voy a hacer es mostrarle a los estudiantes, vamos a hacer todos juntos un ejercicio muy sencillo, muy didáctico, sobre ecuatización de campo electromagnético. Y, bueno, he asistido a sus otras dos pláticas y veo que nadie pregunta, ¿no? Entonces, a mí sí me gusta preguntar. Entonces, aquí no están los estudiantes que les he dado clase, pero ellos saben muy bien que a mí me gusta mucho preguntar. Entonces, durante el desarrollo del ejercicio les estaré preguntando, ¿no? Para que sea más dinámico esto y para que no se sienta simplemente como un monólogo, ¿no? Y si tienen cualquier duda, pues obviamente me interrumpen, no tengo ningún inconveniente. Entonces, lo que voy a hacer es voy a simplemente apagar la cámara para que no les gaste el internet, tanto la presentación como el video, para que así sea más ruido y se puedan reducir el menor número de inconvenientes. Bueno, entonces, a ver, déjame les pregunto a alguno de los estudiantes si ven la presentación. A ver, el primero dice Adalit. Adalit, ¿sí ves mi pantalla? A ver, mando un mensaje. Respondió por el chat. Sí, 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 pero yo no voy a estar viendo el chat. Órale, entonces. No, no, entonces que abras el micrófono. Que abras el micrófono en la medida de lo posible porque yo no voy a estar viendo el chat, por favor. Ok, entonces me dijo Adalit que sí la ve. Entonces, probablemente, entonces la ve en la mayoría. Entonces empezamos con, vamos a estudiar, ¿no? El caso más sencillo de todos, ¿no? Entonces es una onda electromagnética, ¿no? Polarizada linealmente en la dirección X, ¿no? Aquí X es hacia arriba, Z es a la derecha y Y pues sale, ¿no? Sale de pizarrón. Y entonces la componente, la componente del campo eléctrico, ¿no? La dirección X, ¿no? Tiene, pues simplemente una amplitud, ¿estamos? Una amplitud. Una variación espacial, ¿no? Con su vector de onda en la dirección Z, se propaga en la dirección Z. Y simplemente una componente temporal, ¿no? Muy sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como es una onda electromagnética, entonces, este, sabemos que satisface las ecuaciones de Maxwell, ¿verdad? Por ejemplo, la del campo magnético, ¿no? La divergencia del campo eléctrico. Si suponemos que no tenemos fuentes de carga y corrientes, entonces las ecuaciones de Maxwell simplemente se ven de manera sencilla, ¿no? Aquí tenemos la de Faraday y la de Ampere, ¿no? Entonces, aquí tenemos el mu cero, el epsilon cero y la variación del campo eléctrico con respecto al tiempo, ¿no? Entonces, variaciones de campo magnético con respecto al tiempo nos inducen campos eléctricos y viceversa, ¿no? Entonces, empecé aquí dándoles la componente en la dirección X del campo eléctrico. Entonces, como es una onda electromagnética, saben que solo puede tener componente el campo magnético en la dirección Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ustedes encontrarían la componente en la dirección Y? ¿Qué harían, no? Por ejemplo, a ver, Mario Alberto, ¿qué harías para...? Yo te pregunto cómo calculamos la componente en la dirección Y del campo magnético, conociendo la componente en X del campo eléctrico. ¿Qué harías, Mario Alberto? ¿Qué harías, Mario Alberto? ¿Qué harías, Mario Alberto? ¿es el gradiente? no ¿cómo? ¿cuál gradiente? ¿a qué te refieres? ¿cómo empezarías? si yo te dejo esa tarea así de sencillita ¿qué harías? ¿cómo empezarías? ¿qué se te ocurriría? ¿cómo empezarías? te damos la componente en X del campo eléctrico y en general te pediríamos obviamente todo el vector de campo magnético pero ya tienes mucha información respecto a que es una onda electromagnética, entonces solo puede tener componente en Y pero si no, ¿cómo lo harías? ¿cómo calcularías eso? a partir de las ecuaciones de Maxwell yo creo que podrías hacerlo o no ¿o a qué te referías con el gradiente? si pues podemos utilizar la de la tercera ¿no? a ver este es una este es dos este es tres y este es cuatro entonces ¿cuál? ¿cuál quieres? ¿la de Faraday o la de Afer? bueno es la tres la ley de este la tres la de Faraday sí esta es la de Faraday ¿no? sí y esta es la de Ampere pues fíjate que no lo he hecho con la de Faraday a lo mejor sale lo podrías hacer yo lo he hecho así de sencillo con la de Ampere ¿no? ¿no? porque ya tengo el campo eléctrico lo único que hago es derivar con respecto al tiempo el campo eléctrico ¿no? entonces en vez de un seno me da un coseno de omega t y esta es la variación espacial ¿no? del campo magnético en la dirección y entonces lo único que hago es integrar y ya ¿no? yo así lo hago a lo mejor sale así ¿no? también en esta integras con respecto al tiempo y derivas con respecto a la variación espacial yo creo que va a salir lo mismo yo creo que está bien lo que me acabas de decir entonces si lo hacen pues simplemente les va a dar una amplitud ¿no? del campo del campo del campo magnético ahorita les digo que es B0 está en términos de 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 la E grande 0 y en I nos da el coseno ¿no? de Kz por el coseno omega t ¿no? ¿no? entonces las derivadas con respecto al tiempo pues nos dan el coseno y las integrales de la de la variación espacial ¿no? usando la ley de Ampere pues te dan el coseno o sea es algo muy sencillito donde simplemente el B0 ha estado dado como Epsilon 0 entre la velocidad de la luz ¿no? entonces así así lo obtenemos y ya tenemos entonces campo eléctrico y campo magnético de nuestra onda electromagnética que está confinada es una onda estacionaria en una una cavidad ¿no? de longitud L y como es estacionaria entonces suponemos que asumimos que entonces el campo eléctrico ¿no? en X en Z igual a 0 y en Z igual a L ¿no? en la longitud de la cavidad pues es 0 ¿no? campo eléctrico ahí se les va a decir y la siguiente pregunta que tenemos que hacernos es ¿a dónde queremos hacer? porque queremos ir a cuantizar el campo electromagnético entonces ¿cuál es la energía? ¿cuál es la energía? ¿no? de esa onda que pusimos entonces tengo entendido que ya vieron teoría electromagnética ¿no? teoría electrodinámica y entonces simplemente usan supongo que lo deberán ver visto usamos la densidad de energía ¿no? esa la conocemos y esa es la que iríamos a integrar ¿no? entonces la densidad de energía ¿no? la U chiquitita está como un medio de epsilon 0 minúscula ¿no? no se vayan a confundir con la amplitud de la onda de la componente del campo eléctrico esta es una epsilon distinta por el campo eléctrico al cuadrado ¿no? como vector más 1 entre mus 0 por el campo eléctrico al cuadrado ¿no? entonces tenemos que hacer esto tenemos que calcular la energía y pues simplemente por ejemplo empezamos calculando por ejemplo la energía del campo eléctrico ¿no? y entonces esa estaría dada por la integral ¿no? sobre todo el volumen de esa cavidad ¿pues de quién? de el epsilon 0 por el campo eléctrico al cuadrado pero el campo eléctrico al cuadrado entonces sería una integral sobre de x sobre de y sobre de z por epsilon ¿verdad? pero el campo la ampli la norma ¿no? del campo eléctrico al cuadrado como solo tenemos en la dirección x pues simplemente va a ser e x al cuadrado ¿no? y entonces e x al cuadrado ¿no? la componente en la dirección x del campo eléctrico pues es simplemente e 0 mayúscula al cuadrado ¿no? la variación espacial seno de caseta por la variación temporal ¿no? de omega t y entonces si ven podemos sacar de esta integral las constantes epsilon chiquita 0 e al cuadrado podemos sacar también el seno ¿verdad? de omega t ¿verdad? porque no depende perdón entre 2 y en las funciones que tenemos aquí solo tenemos una función que depende de z ¿estamos de acuerdo? y entonces podemos hacer las integrales de dx y de y ok entonces la integral de dx y de y nos da x por y y x por y simplemente lo ponemos como el área ¿no? entonces sería el área y solo no tenemos que preocupar por la integral de dz es la única que tenemos que hacer y z va de donde pues de 0 a n entonces esa es la única integral que tenemos que hacer seno y aquí va al cuadrado ¿verdad? todos estos van al cuadrado porque ahí le falta ya ven no están volando la atención porque no me dijeron que faltaba un cuadrado pero bueno no importa y entonces simplemente pues continuamos ¿no? f y lo un 0 en mayúscula al cuadrado entre 2 por seno cuadrado y omega t la integral 0 a l de dz y aquí usamos una identidad trigonométrica del seno cuadrado ¿no? es decir vamos a usar la identidad trigonométrica de para hacer esa integral del seno cuadrado de dz es igual a 1 menos el coseno de 2 dz entre 2 entonces eso lo ponemos aquí nos da 1 menos el coseno de 2 kz entre 2 y simplemente continuamos y ya nos queda el epsilon 0 e cuadrada entre 4 por el seno cuadrado de omega t y entonces que nos da la integral de dz ¿no? entonces nos queda un e por 1 entonces es simplemente z ¿verdad? evaluado de z va a l y la integral del coseno pues nos da simplemente el seno de 2kz entre 2k evaluado de 0 a l y aquí tenemos que usar que por ejemplo la evaluación que nos da el seno de 2kz evaluado de 0 a l pues simplemente es el seno de 2kl pero el seno de 2kl pues aquí ya tenemos que usar la condición de onda estacionaria dentro de esta cavidad ¿no? que dijimos que el campo eléctrico en 0 en x y en z igual a 0 y en z igual a l es igual a 0 ¿no? entonces pero para eso tenemos que convertir este ángulo doble simplemente dos veces el seno de kl por el coseno de kl y este es el que es el 0 no el seno de k por l y entonces como esto es 0 entonces esta integral también es 0 y simplemente ya tenemos el valor de la energía del campo eléctrico que simplemente es el e-filo 0 la e cuadrada es 0 al cuadrado entre 4 por ¿por quién? por el área aquí me faltó llevarnos esta área ¿verdad? tenemos que multiplicar el área aquí que me estaba faltando y tenemos el área y nos va a quedar el área que teníamos de la integral de dx y de y por l el área por l y ¿qué nos da el área por l? pues simplemente nos da el volumen de la cavidad ¿estamos de acuerdo? nos da el volumen de la cavidad por simplemente el seno al cuadrado de omega t y eso ya nos da la energía del campo eléctrico si hacen exactamente lo mismo es decir si calculan la energía del campo magnético como un medio de la integral sobre el volumen ¿de qué tendrían que hacer de donde está la densidad de energía aquí entonces tienen que hacer uno entre un cero por la componente y ¿verdad? el campo magnético de z coma t y va a ser lo mismo ¿no? porque en x y y no va a depender entonces tienen ahí el área la integral la dependencia temporal que es el coseno de omega t pues tampoco va a depender de la integral y solo tienen que hacer la integral espacial del coseno de kz y va a ser exactamente con los mismos argumentos que hicimos esta integral les va a dar que ese segundo término va a ser cero y solo les va a quedar la z evaluado en l ¿ok? entonces nuevamente les va a salir el volumen y simplemente el resultado de eso lo pueden hacer si tienen curiosidad pues es simplemente la amplitud del campo magnético al cuadrado ¿no? por el volumen de la cavidad entre cuatro pero en vez del seno cuadrado como en el campo eléctrico nos da un coseno cuadrado de omega t y ahora sí ya tienen la energía total del campo electromagnético que estaría dada por b ¿no? el volumen entre cuatro me faltó un musero déjame ver si me falta un musero si me falta un musero falta un musero aquí lo tengo en mis notas y ya entonces nos da el epsilon cero la e cero al cuadrado el seno cuadrado de omega t en el campo eléctrico más pues simplemente sería el b cero al cuadrado entre un musero por el coseno al cuadrado de omega t entonces ya es una de las ecuaciones más importantes que tenemos que analizar entonces de esta ecuación entonces esto es la energía de la onda electromagnética que tenemos y que me pueden decir dado esta expresión que podemos que podemos extraer que información podemos extraer de ahí a ver Tania Beatriz Martínez qué te dice esa ecuación qué me puedes decir que depende del volumen la energía depende del volumen eso sí eso sí pero estoy más interesado en en la dependencia temporal qué observas en las dependencias temporales qué te dicen las dependencias temporales mira el campo eléctrico oscila con el seno cuadrado y la no el campo la energía del campo eléctrico oscila con el seno cuadrado y la energía del campo magnético oscila con el coseno cuadrado qué nos dice que cuando uno es cero el otro es máximo ¿verdad? ajá y cuando el otro que era máximo ahora es cero o mínimo el otro es máximo entonces lo que quiero que noten lo que quiero que noten de esta ecuación es de que la energía del campo electromagnético oscila de la energía del campo eléctrico a la energía del campo magnético va y viene como función del tiempo entonces entonces la energía del campo eléctrico del campo electromagnético entonces se localiza en el campo magnético a un tiempo cuando es máximo y luego disminuye y crece en el campo eléctrico entonces entonces va y viene va y viene vean como oscila ese es el chiste que vean como oscila la energía de la onda electromagnética o del campo electromagnético que estamos analizando y eso a que les recuerda o sea cuando aquí nos dice que cuando repito la energía del campo eléctrico es máxima es mínima en el campo magnético y al revés entonces es una asilación que va y viene en energía entonces eso lo pueden recordar de sus clases de mecánica por ejemplo si tienen un potencial no sé este potencial BDX que podría ser el de una montaña rusa estamos de acuerdo aquí está el carrito de la montaña rusa ¿no? donde si va cayendo obviamente está en un campo gravitatorio ¿verdad? si va cayendo en este punto ¿no? en este punto en el punto mínimo aquí ¿cuánto vale la energía del campo de por ejemplo la energía cinética? a ver Rodrigo Adrián González ¿cómo es ahí? ¿cómo es la relación entre la energía cinética y la energía potencial en este ejemplo tan sencillito de la montaña rusa? ¿en el punto? sí ahí en el mínimo donde ya o sea vas bajando en tu montaña rusa y estás hasta abajo antes de volver a subir ahí ¿cómo es la energía la energía cinética la energía cinética sería máxima y la potencia sería mínima exacto sería mínima y si quieren poner el mínimo del cero aquí pues ahí le pueden poner el cero ¿verdad? entonces quiero que vean que entonces aquí esto lo que estamos haciendo es de que aquí es máxima la energía cinética y la energía potencial es mínima o cero dependiendo del origen y cuando vuelve a subir hasta acá suponiendo que tenemos solo esta energía entonces aquí la energía cinética es mínima o cero si se para y la energía potencial sería máxima y vuelve otra vez a bajar entonces es una es una oscilación entre energía cinética y la energía potencial entonces cuando una es máxima la otra es mínima y así se va tiene exactamente un comportamiento oscilatorio totalmente análogo al que tenemos aquí en la energía del campo electromagnético ¿si queda claro eso muchachos? bueno entonces eso es lo que tienen que notar de esa expresión ¿estamos? ahora vamos a ser un poquito más 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 cercana a la conexión que tenemos aquí de de electro con con mecánica ¿les parece? entonces vamos a definir unas nuevas variables ¿no? definimos las nuevas variables llamadas q llamadas q y llamadas ip ¿ok? donde q la vamos a definir como es una definición de variables es mi variable y yo la voy a definir como yo quiera ¿no? es una definición pues la voy a definir este como la exilón cero chiquita el volumen de la cavidad entre dos veces la frecuencia al cuadrado raíz cuadrada de todo eso por la amplitud del campo eléctrico por el seno de omega t ¿ok? y la p la voy a definir la definición yo puedo hacer lo que yo quiera porque es una definición como el volumen de la cavidad dos veces un cero uno entre raíz la raíz cuadrada perdón por la amplitud del campo eléctrico del campo magnético por el coseno son un poquito similares ¿no? estas funciones y estas variables son las que estamos viendo aquí arriba ¿ok? y entonces que si yo hago q punto de tal manera que si yo hago la derivada con respecto al tiempo ¿no? de esta nueva definición de esta de esta variable entonces me da dos omegas al al medio ¿verdad? por el cero por el coseno de omega t por por la frecuencia ¿verdad? entonces esta frecuencia que salió de la derivada la voy a meter en esta raíz cuadrada entonces al meterla en la raíz cuadrada tengo que elevar al cuadrado la frecuencia ¿no? entonces al elevarlo al cuadrado la frecuencia entonces se me va el uno entre omega cuadrada ¿no? entonces esto simplemente quedaría como epsilon cero b entre dos a la un medio por la amplitud ¿no? es cero por el coseno de omega t y esto ¿qué es igual? a ver tenemos que usar tenemos que relacionarlo con p ¿ok? entonces tenemos que usar lo de que la velocidad de la luz al cuadrado lo deje lo deje por ahí ajá tenemos que usar para relacionarlo con p que mu cero por epsilon cero es igual a uno por c cuadrado ¿ok? entonces aquí me dice que entonces epsilon cero es igual a uno entre mu cero por c cuadrado entonces eso lo tengo que meter lo voy a reemplazar aquí ¿verdad? y entonces ahí si ya me queda que es b entre dos mu cero a la un medio me sale la raíz de uno entre c cuadrado eso es uno entre c entonces me queda es cero entre c por el coseno de omega t pero esto habíamos dicho que era b cero ¿verdad? y entonces ya me queda que es exactamente la p entonces encuentran que esto es p o sea la derivada de la nueva variable que yo definí q punto la derivada con respecto al tiempo de q punto de q perdón es p entonces tenemos que guardar que q punto de esa nueva variable es p ok entonces esto es una ecuación si hacen la derivada si hacen la derivada de la otra variable que los detiene ahí p punto encuentran que encuentran que la derivada con respecto al tiempo de esta variable p haciendo exactamente lo mismo que acabo de hacer aquí la ecuación diferencial que satisface p punto pues es simplemente entrada es q dos puntos ¿verdad? y eso es igual a menos les va a salir que es omega cuadrada por q entonces esta es la otra ecuación que tienen que tomar en cuenta son las ecuaciones diferenciales que ustedes obtienen de cuando trabajan de cuando les se libera armónico en mecánica clásica son simplemente esas las ecuaciones estas nuevas variables que definía así pues satisfacen estas ecuaciones pero bueno está bien ahora vamos a hacer p cuadrada ¿cuánto es p cuadrada? es p cuadrada pues es simplemente b entre 2 mu 0 por b 0 al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t ¿ok? y esto pues se parece un poco a la energía que tenemos aquí ¿no? del campo magnético solo que nos falta un cuarto ¿no? entonces pues simplemente ¿qué les parece? si ustedes ponen p cuadrada entre 2 entonces ya le sale el b entre 4 ¿verdad? por el b 0 al cuadrado por el coseno cuadrado de omega t ¿ok? y esto es la energía del campo magnético ¿verdad? entonces la energía del campo magnético yo la puedo escribir como esta nueva variable que yo definí al cuadrado entre 2 ahí está esa nueva variable y bueno pues supongo que tenemos que hacer el cuadrado de la nueva variable llamada q ¿no? tenemos que hacer eso entonces este ¿qué pasa si nosotros hacemos al cuadrado este esto bueno de una vez lo voy a dividir entre 2 porque va a necesitar este 2 para tener lo mismo que el 1 entre 4 entonces si ustedes hacen eso les queda epsilon 0 b ¿verdad? estamos agarrando de aquí esta definición entre ¿entre qué? entre 4 omega cuadrada por e al cuadrado por el seno cuadrado por omega t entonces casi se le parece a la energía que tenemos del campo eléctrico ¿no? entonces ¿qué tenemos que hacer para que sea exactamente igual? si se dan cuenta tenemos un b entre 4 aquí está b entre 4 tenemos el epsilon 0 y el e0 al cuadrado aquí están epsilon 0 es 0 al cuadrado pero tenemos una división de un omega cuadrada aquí pues para que sea exactamente esto de que tengo aquí pues yo creo que lo que tengo que hacer es multiplicar por lo que me sobra ¿no? porque me sobra es un omega cuadrada abajo entonces yo tengo que hacer un omega cuadrada lo multiplico omega cuadrada por perdón por q cuadrada y lo divido entre 2 y de esa forma ya me queda un b entre 4 ¿verdad? por el epsilon chiquito por el e0 al cuadrado por el seno cuadrado de omega t y esto ya es exactamente lo que tenemos aquí en el primer término ¿no? de la energía del campo electromagnético entonces esto es la energía del campo eléctrico de tal forma que entonces ustedes entonces acaban de mostrar que la energía total ¿no? del campo electromagnético en particular de esa onda electromagnética la pueden escribir ¿cómo? con mis nuevas variables como un este un p cuadrada ¿verdad? entre 2 más un medio de sería esto omega cuadrada por q cuadrada entonces eso ¿a qué les recuerda? esa forma de expresar la energía del campo electromagnético con estas nuevas variables ¿lo han visto en algún lado? por ejemplo Reina ¿tú lo has visto en algún lado de esta forma? creo que sí con el no me acuerdo si con plan o algo así ¿cómo? a ver es que tengo un leve recuerdo que podemos quitar el un medio y solo poner el p cuadrada más omega cuadrada q cuadrada y esa parte es la que no recuerdo dónde la he visto ok ok me dices hacer esto el un medio de p cuadrada a ver vamos a hacer esto que dices a lo mejor así lo recuerdan los otros compañeros así por un cuadrado si ok y eso con plan ok más o menos pero algo más básico más sencillo que eso ahí ya te estás haciendo cosas muy sofisticadas algo muy sencillo ¿no? ¿no lo recuerdas? si no lo recuerdas no hay problema solo estoy preguntando estoy indagando si lo recuerdas o no si no recuerdas tampoco hay problema ahorita le pregunto a otro compañero a ver si lo recuerdo a ver aquí me falta no sé si ya le pregunté a Carla Carla ¿tú lo recuerdas esta expresión? ¿la has visto en algún otro lado? el oscilador armónico a ver otra vez solo escuché el oscilador armónico es que estamos en el laboratorio perdón me quito el problema ok es del oscilador armónico no quiero interrumpir es que creo que hay eco porque ¿hola? sí 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 te escuché entonces pues tampoco los quiero interrumpir a los que estén en el laboratorio entonces Carla ya sé que está ahí entonces no no la molestaré más pero sí Carla nos dijo que esto es así escribimos ¿no? la energía de de un oscilador armónico ¿no? súper sencillamente ¿no? que también se le conoce recuerden que estamos como Hamilton ¿no? como el Hamiltoniano del oscilador armónico entonces esto es el Hamiltoniano del oscilador armónico entonces me están diciendo que la energía del campo electromagnético yo la puedo escribir es exactamente igual al Hamiltoniano del oscilador armónico obviamente con una masa unitaria ¿verdad? porque si fuera exactamente un oscilador armónico con masa entonces tendríamos que es aquí tendríamos que ponerle el m omega cuadrado ¿verdad? pero entonces aquí no tenemos masa ¿no? menos mal ¿no? pues los botones no tenemos ni masa al menos no más en reposo entonces sí recuerden la energía en física clásica es exactamente igual al Hamiltoniano no pasa lo mismo en mecánica cuántica ¿no? la energía mecánica cuántica es el valor esperado del operador Hamiltoniano pero aquí no aquí la energía si la podemos poner o sea puedo yo igualar esta energía igual a un h ¿no? donde h es el Hamiltoniano del sistema ¿de qué sistema? de el oscilador armónico que tenemos aquí con masa 1 y entonces vean las similitudes vemos que las las nuevas variables que yo definí Q y P satisfacen las mismas ecuaciones que el de los osciladores armónico además la energía del campo eléctrico el campo electromagnético tiene la forma del Hamiltoniano de los osciladores armónicos ¿no? entonces pueden usar todo su arsenal que conocen de mecánica clásica ¿no? para estudiar todo esto ¿no? pueden utilizar las ecuaciones de Hamilton ¿no? que es Q punto o la parcial de H con respecto a P y P punto igual a menos la parcial de H con respecto a Q punto a Q y bueno y los paréntesis de Poisson pueden calcular lo que ustedes quieran entiendo estamos en mecánica clásica entonces eso nos dice que las ecuaciones las ecuaciones que obtuvimos ¿no? para encontrar las ecuaciones que con los que partimos fueron las de Maxwell ¿no? entonces las ecuaciones de Maxwell todo esto nos está diciendo que siguen siendo clásicas porque es el Hamiltoniano y eso es física clásica entonces son clásicas pero entonces para hacer una cuantización ¿no? para cuantizar ¿no? ya tenemos que la energía del campo eléctrico del electromagnético es la de los siluabos amónicos entonces de sus clases de mecánica cuántica cuando hubieron el siluabos amónico cuántico ustedes promovían hacían una cuantización ¿no? es decir una cuantización canónica canónica se refiere a que las variables canónicamente conjugadas que son la posición y el momento es decir estas variables nuevas Q y P que yo definí para el campo electromagnético juegan el papel de posición y de momento ¿ok? entonces este es el paréntesis de Poisson que es 1 entonces cuando ustedes hacen la cuantización canónica lo que ustedes lo pasan a el conmutador ¿verdad? de dos operadores de Q y P como igual a IH barra ¿no? es decir la multiplicación del operador Q por la multiplicación de la derecha del operador P menos el operador P por el operador Q es IH barra es decir es distinto de cero ¿ok? entonces lo que ustedes pueden hacer es que el Hamiltoniano es decir la energía el campo electromagnético que lo asociamos como el Hamiltoniano del oscilador armónico lo pasan a un H con gorrito que va a denotar operador que va a ser simplemente el Hamiltoniano de un Bill oscilador armónico cuántico nada más así de sencillo ¿no? es con una frecuencia omega al cuadrado y con el operador Q cuadrado ¿no? entonces ahí está pues ya tienen que este si es el el operador ¿no? este es un operador Hamiltoniano entonces ustedes podrían usar todo su arsenal de mecánica clásica ¿no? toda la teoría clásica para los para las ondas electromagnéticas provenientes de las ecuaciones Maxwell entonces ahora ustedes ya pueden usar todo su arsenal de mecánica pero cuántica ¿no? para estudiar la parte cuántica del campo electromagnético y ahorita vamos a escribir cómo se cómo se ven los operadores de campo eléctrico y los operadores de campo magnético ¿no? entonces ¿por qué? ¿por qué vamos a tener operadores de campo eléctrico y campo magnético porque si se acuerdan estas variables que yo definí aquí Q y P ¿no? básicamente es la parte temporal ¿de quién? de el campo eléctrico ¿no? se acuerdan que el campo eléctrico lo teníamos lo primero que hicimos está aquí entonces básicamente ustedes pueden despejar este seno de omega T y este seno de omega T es proporcional a Q y el coseno de omega T es proporcional a P a las variables que yo definí entonces yo puedo expresar E de X en términos de Q y A B de Y en términos de P eso lo puedo hacer ¿estamos de acuerdo? entonces si ustedes hacen eso a ver déjenme ver cómo se escribe entonces si ustedes despejan Q y P entonces tienen que el campo eléctrico E de X ¿no? se prepara en Z esto se ve como simplemente es un la E la E cuadrada no, perdón solo la E bueno luego el resultado final de sustituirlo eso me da 2 omega cuadrada epsilon el volumen a la U medio por el seno de KZ por la variable Q que definí y B de Y de Z coma T eso se ve como bueno si ya no lo escribí pero no importa lo pueden esto va a ser proporcional lo que si puedo escribir es que esto es proporcional al coseno de KZ lo que pasa es que no lo tengo aquí anotado por P pero cuando ustedes pasan y cuantizan su campo eléctrico magnético entonces esto se ve como un E de X gorrito Z coma T por estos números que es 2 omega simplemente son constantes ¿verdad? un medio del seno de KZ pero en vez de Q que es un escalar ahora va a ser Q gorrito es decir el operador de posición es lo que vamos a tener y lo mismo va a ser para el campo magnético entonces el campo magnético Z coma T no recuerdo las constantes pero va a ser proporcional al coseno de KZ por P P gorrito entonces estos son los operadores de campo el campo eléctrico y este es el operador de campo magnético y lo que quiero que noten es de que la parte espacial del campo eléctrico y la parte espacial del campo magnético que están dadas por esto y esto es totalmente clásica ¿ok? entonces cuando ustedes cuantizan el campo electromagnético lo que estaban cuantizando ¿no? que fue la parte temporal con la cual pudimos escribir la energía pero la parte espacial la variación espacial es total y completamente clásica entonces si el campo electromagnético es un ente cuántico y fundamentalmente pero solo es la parte temporal lo que quiero que vean y para que ustedes calculen la parte espacial de su campo electromagnético sea en la configuración que ustedes quieran en el experimento que ustedes quieran para que ustedes trabajen con la parte espacial lo único que tienen que hacer ¿de dónde provino esto? pues de las ecuaciones de Maxwell entonces para resolverlo la parte espacial del campo electromagnético ustedes tienen que trabajar con las ecuaciones de Maxwell ¿ok? que son clásicas son clásicas relativistas pero clásicas y entonces eso es el mensaje que me gustaría que se llevaran que el campo electromagnético cuando ustedes lo cuantizan es la parte temporal la parte que nos da la energía es lo que pudimos cuantizar no la parte espacial la parte espacial es bien y totalmente clásica ¿no? y bueno entonces ya lo que trata óptica cuántica tiene que ver con literal ¿no? interacciones como interacción del campo electromagnético con la materia pero cuando tienen ustedes que considerar que es un ente cuántico ¿no? entonces tienen que utilizar lo que sepa de mecánica cuántica para trabajar ¿no? y es que hay muchos experimentos y situaciones donde no hay manera de explicar esos fenómenos si no ustedes cuantizan el campo electromagnético uno de ellos uno de los más retentativos es la emisión espontánea de emisión espontánea ¿no? de los átomos no se puede explicar si ustedes no consideran la parte cuántica del campo electromagnético ¿y por qué? porque si ustedes hacen el valor esperado por ejemplo con respecto al estado de vacío del campo eléctrico eso les da cero pueden hacer la cuenta ¿no? luego no es el chiste de esta charla pero si ustedes calculan la varianza del operador de campo eléctrico con respecto a el estado de vacío ¿no? que la varianza simplemente es básicamente es x al cuadrado menos el operador de campo eléctrico al cuadrado menos el operador de campo eléctrico el valor esperado al cuadrado con respecto al estado de vacío este término es cero pero este término es distinto de cero entonces la varianza es distinta de cero y la varianza me da información sobre las fluctuaciones pues las fluctuaciones del campo de vacío del campo electromagnético son distintas de cero y esa es la razón de por qué si ustedes tienen cualquier átomo con una estructura de niveles la que ustedes quieran y esta es de energía si el átomo a ustedes lo excitan de la manera que ustedes quieran y se encuentra en este estado y ustedes resuelven la ecuación de Schrödinger y encuentran que esto es un estado estacionario la vida media de este estado es infinita ¿verdad? es infinita es decir si ustedes excitan al átomo a ese nivel de energía que yo puse ahí por ejemplo se va a quedar ahí no va a decaer porque por definición de un estado estacionario es de que es estacionario ahí se queda ¿no? cuando resuelven el átomo de hidrógeno pero debido a que tiene a que el vacío del campo el campo electromagnético permea ¿no? por así decirlo entonces ¿con qué va a interaccionar ese estado? o ese átomo en ese estado va a interaccionar con las fluctuaciones de vacío del campo electromagnético que son distintas de ser y por lo tanto va a inducir emisión espontánea ¿no? no hay manera no hay manera que ustedes puedan describir satisfactoriamente la emisión espontánea de los átomos si no consideran la parte cuántica del campo electromagnético debido a sus fluctuaciones ¿no? y bueno muchas otras cosas que obviamente no va a dar tiempo de hablar entonces ya me quedan 10 minutos preferiría usarlos para si tienen alguna duda y si no tienen duda entonces ya nada más presento quiénes son con las personas que he trabajado en la OE respecto a estos temas ¿no? entonces ¿tienen dudas muchachos? ¿comentarios? ¿quejas? bueno creo que no hay duda ¿todo claro entonces? bueno entonces claro entonces espero que se haya llevado el mensaje de este pequeño cálculo que les digo que es muy sencillo pero es ilustrativo entonces le tengo mi compartición de pantalla ah no simplemente pongo la presentación a ver si se ve a ver si se ve ahí se ve Javier ¿la puedes ver la presentación? si si la primera página o perfecto si gracias gracias Javier entonces ¿cómo pongo el puntero aquí? entonces con las personas con las que he trabajado en el INAOE es con el doctor Héctor Manuel Moya con el doctor Francisco Soto y bueno aquí está su servidor hemos tenido un par de trabajos juntos eh bueno les pongo su foto para que los conozcan y cuando quieran acercarseles a ellos y preguntarle lo que quieran o sea adelante no sepan quienes son los que les interesa este tipo de cosas que con los estudiantes que ahorita hemos estado trabajando al menos yo en particular es con Mariana que es mi alumna de doctorado que ya está en su último año que dio una presentación creo en el seminario de óptica entonces no sé si la atendieron los estudiantes los estudiantes de maestría bueno Mariana trabaja con trabaja además de muchas cosas con el acoplamiento ultra fuerte de la materia con el campo electromagnético ¿no? eso es un acoplamiento extremadamente fuerte es un régimen muy exótico donde hay cosas muy interesantes que sacar que no es fácil de trabajar porque la teoría de interacción de radiación con materia ya no es perturbativa entonces no no puede usar teoría de perturbaciones entonces hay otra hay cosas que explorar ¿no? que es lo que ya está haciendo Ulises que trabaja con motores de calor no lineales y la influencia de las no linealidades sobre la eficiencia en la extracción de trabajo ¿no? de un motor de calor o en el coeficiente de desempeño de un refrigerador es decir si ustedes invierten en el ciclo termodinámico eso hace él Karen que también es estudiante de maestría ya de su último año ella está trabajando con transporte de energía entre dos sistemas es decir entre un baño frío y un baño caliente el transporte de energía en particular la rectificación de ese transporte de energía es decir no es lo mismo el transporte de izquierda a derecha que de derecha a izquierda eso lo pueden ustedes asociar por ejemplo por la rectificación eléctrica eso es lo que nos hace un diodo eléctrico un diodo eléctrico deja pasar corriente en una dirección y no en la otra y entonces ella hace diodos pero no son eléctricos sino diodos térmicos entonces son temas de rectificación de corrientes de calor ella hace ese tipo de cosas temas algunos que tomé de otra presentación del doctor Soto de hecho no los puse no nada más con solo óptica cuántica sino simplemente mecánica cuántica temas específicos de mecánica cuántica óptica física propagación de haces luminosos lo hacen haces de aire haces adipaccionales self-healing no sé cómo se diga eso uno trabaja con esto eso lo trabaja el doctor Moya y el doctor Soto métodos puramente matemáticos también trabajan medios guías de onda se han desarrollado trabajos fuertes en guías de onda en propagación de luz a través de guías de onda propagación discreta y yo el tema que a mí más me interesa es termometría cuántica ¿por qué? porque cualquier sistema cuántico que ustedes tengan cuando tienen que probarlo tienen que medirlo entonces tiene que haber una interacción de energía y esa interacción ese intercambio de energía pues tiene que obedecer también tiene que ser termodinámicamente consistente entonces es un tema poco explorado al menos en el INAO pienso yo y entonces es uno de los temas que a mí más más me interesan pueden usar mecánica cuántica no nada más para esto pueden usar para muchas otras cosas por ejemplo en ese trabajo que se publicó creo que el mes pasado aquí lo que interesaba era modelar el transporte de energía de un sistema fotosintético en particular ustedes están por ejemplo familiarizados con que las plantas son las que hacen fotosíntesis pero también hay bacterias en particular esta bacteria que no sé cómo se pronuncia hace fotosíntesis entonces capta capta este capta energía dada por esta este rayito de este fotón capta energía en su complejo fotosintético que se llama FMO que son siglas de Fena Matthew Olson el complejo de Fena Matthew Olson donde lo que hace es captar la energía mediante una antena y a través de estos cromóforos creo que se llaman se estudia cómo es ese transporte de energía de su fotón que excita a uno de esos cromóforos hacia un centro de reacción donde ya se hace el trabajo químico pero entonces sucede que debido a que estos cromóforos en las bacterias y en las plantas en general hay un desorden intrínseco entonces cuando ustedes juntan desorden con con comportamiento ondulatorio dado por la excitación inicial es decir un fotón cuando ustedes combinan desorden con comportamiento ondulatorio ustedes lo que generan eso es una receta para localización de Anderson lo que se conoce como localización de Anderson entonces estos sistemas si los estudian así nada más como están no pueden explicar cómo es tan eficiente la bacteria para poder captar energía y convertir la energía en energía química y que hay trabajo químico entonces lo que se tiene que hacer es es todo un tema lo que tienen que tomar en cuenta es que el entorno alrededor de estas bacterias y de estos cromóforos es un entorno ruidoso entonces sorprendentemente aquí el ruido hace que rompa la coherencia o sea la cosa ondulatoria por así decirlo de la excitación que está aquí entonces rompe la coherencia el ruido rompe esa coherencia y entonces ya no tienes esa coherencia o ese comportamiento ondulatorio y entonces ya no hay localización de Anderson localización de Anderson quiere decir que se quede en alguno de estos y entonces se deslocaliza la excitación a través del complejo y logre alcanzar de una manera muy eficiente el centro de reacción entonces por eso el título de este tipo de trabajo son por ejemplo le llaman transporte de energía asistido por ruido y no es asiste entonces eso se conoce desde hace mucho y es esta línea por ejemplo línea azul donde el defacing que veanlo como ruido nos dice que si tengo poco ruido no hay transporte eficiente de energía si tengo muchísimo ruido tampoco tengo pero hay una zona intermedia donde lo que nos dice el ruido es que nos está ayudando para que tengas un transporte cercano al 100% eso ya se sabe desde hace mucho lo que nosotros hicimos aquí fue demostrar que aparte del transporte eficiente de energía hay una generación eficiente de correlaciones de correlaciones cuánticas en el complejo fotosintético que son estas entonces la línea punteada roja nos dice que el ruido nos ayuda a generar de manera eficiente correlaciones cuánticas entre los sitios 1, 2, 3 que tengan de ese complejo y este tipo de cosas bueno las he usado para muchos otros trabajos por ejemplo aquí el efecto casi midinámico el efecto casi midinámico simplemente quiere decir que ustedes tienen una cabilla electromagnética y ustedes modulan de manera no adiabática las condiciones de frontera es decir que no sea estática como el caso que vimos anterior sino que su espejo de la cavidad o una de las condiciones de frontera de las paredes se mueva a velocidades cercanas a la velocidad de la luz lo que ustedes generan es creación de fotones de vacío las fluctuaciones las convierten en fotones reales pero mover espejos masivos a velocidades cercanas a velocidad de la luz pues es realmente algo complicado yo pensaría entonces lo que se hace en ese trabajo es mapear las ecuaciones diferenciales que describen el fenómeno en un arreglo de guías de ondas acopladas donde lo pueden hacer en cualquier vidrio hacer propagación de luz a través de estas y pues harías una simulación del efecto cuántico de casi que está mostrando aquí entonces estos son ejemplos pero hay muchos otros temas que yo creo que no me va a dar tiempo falta un minuto para la una y no quiero tomarles más de su tiempo entonces muchachos si tienen dudas me dicen si no me escriben ahí está el correo es ancheita arroba y nao e p punto mx yo creo que sería todo muchas gracias Ricardo gracias a ti por invitarme jóvenes alguna pregunta o bueno ya tienen el canal del doctor ancheita como para entrar en contacto pero si quisieran alguna observación algún comentario o pregunta este es un buen momento no siendo el caso agradecemos ampliamente al doctor ancheita su presentación Ricardo muchas gracias y damos por terminado el seminario de este miércoles hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego buenas tardes gracias